¿Qué te reí, guatón? ¿Qué te reí, guatón? ¿Qué te reí, guatón? Hola, soy Cristian Pérez de Alfombra Roja ¿Qué te has imaginado, vos? Yo de ti no tengo ningún respeto ¿Qué te has imaginado, vos? Yo de ti no tengo ningún respeto ¿Qué te has imaginado, vos? Yo de ti no tengo ningún respeto Estábamos compartiendo acá con nuestras amigas Me interesa ser amigo tuyo Me interesa ser amigo tuyo Me interesa ser amigo tuyo Hola, soy Daniel Huevo Fuenzalía O ex Huevo Fuenzalía Pasaba curado todo el día, vos Pasaba curado todo el día Pasaba curado todo el día Hola, soy Blanquita en nieve Go, go, go ¡Cati, barriga! No eres nada ni vas a hacer nada No eres nada ni vas a hacer nada No eres nada ni vas a hacer nada Yo soy un genio, vos Yo soy un genio, vos Yo soy un genio, vos ¡Ja, ja, 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 ja! No se pierdo, no eres nada ni vas a hacer nada ¡es nada! Yo soy un genio, vos No eres nada ni vas a hacer nada ¡es nada! Yo soy un genio, vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!